El día de hoy hablaremos acerca del virus del papiloma humano. Podemos destacar que esta es la infección genital más frecuente en este momento. Se dice que 7 de cada 10 mujeres actualmente en edad fértil tienen o han tenido este virus. Este virus es una familia, una familia de la cual se conocen más de 200 serotipos. De estos 200 serotipos, 13 se consideran de alto riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que es más fácil que estos puedan llegar a evolucionar hasta un cáncer. Con esto implicamos que la gran mayoría de virus del papiloma no es maligno, no nos va a llevar a un estado denominado cáncer. Y aún los 13 llamados de alto riesgo son muy vigilables. Este virus tiene una capacidad de crecimiento bastante lenta. Y lo que se ha establecido como la regla para vigilancia es de una vez al año. Una vez al año la mujer tiene que acudir con su médico general o su ginecólogo para que haga una revisión y un papanicolao. Actualmente con el papanicolao y la colposcopia nosotros podemos diagnosticar esta infección por virus del papiloma en etapas muy tempranas. Y ya conociendo que tenemos esta infección, solo es tratarla y vigilarla. Volviendo al tema, si nosotros hacemos esta revisión seriada podemos identificar hasta el 99% de los casos. Y si le damos tratamiento estaremos seguros que en ningún momento esta infección va a llegar a un estado superior como es el cáncer cérvico-uterino. Lo más importante, como ya lo dijimos, es revisarte. Porque esta infección no tiene una forma de verse por fuera. Es decir, yo tengo secreciones, tengo infecciones de repetición, tengo sangrados. Esto no implica que tengas o no tengas virus del papiloma. La forma de revisar esto es hacer un papanicolao y una colposcopia. Que en tiempo se deben de realizar una vez al año por un especialista de preferencia. Gracias.